El volcán Popocatépetl registró una explosión de moderada intensidad este jueves, acompañada de fragmentos incandescentes y ceniza, por lo que el semáforo de alerta permanece en amarillo fase 3. La Coordinación Nacional de Protección Civil detalló que el evento ocurrió a las 19.48 horas. El coloso lanzó fragmentos incandescentes hasta 2 kilómetros sobre las laderas. Además, originó una columna de ceniza de 3 kilómetros con dirección inicial al sureste. A través de su cuenta de Twitter, el organismo exhortó a la población a no acercarse al volcán.